Vamos con más noticias. En la Universidad Francisco de Paula Santander se llevó a cabo un evento en pro de la Universidad del Catatumbo para evaluar los avances de este proyecto y escuchar a las comunidades. En este foro académico participaron cada una de las universidades que hacen parte de esta alianza, la Gobernación de Norte de Santander y líderes sociales del territorio. Desde las universidades que hacen parte de la alianza se debe construir para llevar al Catatumbo. Entonces este es el elemento más importante, no podemos transferir, no podemos llevar el modelo educativo que se tiene en la ciudad a la ciudad de la Universidad del Catatumbo porque sería un fracaso total. Se dejó claro cuál sería la oferta académica que estaría lista en los próximos días para así sustentarla ante el Ministerio de Educación luego de haber escuchado de las necesidades de cada una de las comunidades. Distintos representantes de la comunidad, de las asociaciones, de las organizaciones, de la comunidad avarí le están diciendo a las universidades, mire, nosotros queremos una universidad con estas características, queremos una oferta académica de esta manera, no como la están ofreciendo en este momento en las ciudades, sino para nosotros de esta manera. La Universidad del Catatumbo es una iniciativa liderada por el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, donde participan varias universidades de la región. www.canaltro.com